¿Sabías que hay pequeñas ranas que comparten la misma madriguera y hasta el mismo hueco en árboles con enormes tarántulas? Antes hay que aclarar que, según en una investigación, estos son casos de comensalismo, fenómeno que se define como aquel en el que en una relación entre dos especies distintas solo una sale beneficiada. En este caso, gracias a la presencia de dichos arácnidos, los anfibios se protegen de los depredadores, pues cabe recalcar que dichas ranitas son muy pequeñas, por lo tanto, en esta asociación la ganancia es para los diminutos anuros. Se pensaba que las ranas protegían a los obisacos de las grandes arañas de parásitos como moscas parásitas, pero en dicho artículo se menciona que se observaron a las pequeñas tarántulitas que compartían la madriguera con las ranitas con larvas de dichas moscas, por lo que se descarta algún beneficio para las tarántulas. También es importante mencionar que los pequeños anfibios son presas usuales de muchos araneos, incluidas las tarántulas, por lo que se cree que dichas ranitas liberan sustancias repulsivas o de defensa para que dichas arañas no las ataquen.